No sé si no No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado A extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio, yo me enfermo Esa es falta, mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos, mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio, yo me enfermo Sin insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta Sin insomnio, yo me enfermo No sé tú No sé tú No sé tú